Porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un liso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, mi esposa tú, mi vida y siempre más Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, eres quien por mí lo ha dado todo Mi mundo lo eres tú Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, la tierna voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, la luz que alumbra mi camino Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, si me comporto como un necio, solo tú me sabes tolerar Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Nunca me va a abandonar Mi vida Por ti es que esta relación Hacia adelante se encamina Y siempre más Y tu bien no sabes que por ti yo daría la vida Mi vida Mi vida eres tú, mi mundo eres tú, mi esposa eres tú Y siempre más La que en las buenas y en las malas Nunca da un paso atrás O que sea que por ti es que estásPro Gracias por ver el video.